¡Hola amiguitos! Estamos muy contentos de poder desarrollar una lección más. Amiguitos, hoy día nos toca desarrollar la lección número 5 que se titula Creo en los 10 mandamientos. Para desarrollar esta lección no olvides tener a la mano tu Biblia y tu lección Yo Creo. Fernandita, ¿tú crees que las reglas son importantes? Creo que sí, Matías. Claro que son importantes. Por ejemplo, las reglas de tránsito. Si no hubieran semáforos, los carros se chocarían y podría haber muchos accidentes. ¡Ah! ¡Ah sí! También es cuando en la playa, cuando nos vamos con todos nuestros amigos y familiares. Hay un banderín donde hay tres colores muy diferentes. El verde significa que el mar está tranquilo. El amarillo es cuando tienes que estar muy seguro que las olas no suban. Y también hay color rojo que pueden haber olas muy grandes y pueden haber muchos ahogados. Así, amiguitos, como hiciste reglas para salvar nuestra vida, ¿será que Dios también dejó reglas para cuidar de nosotros? Pues sí. Nuestro Creador y Redentor dejó unos 10 mandamientos que son reglas para cuidarnos. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? En Éxodo, capítulo 31, versículo 18, nos dice que Dios creó los 10 mandamientos. ¿Por qué debemos guardar la ley de Dios? En el libro de Eclesiastes, capítulo 12, versículos 13 y 14, nos dice que debemos guardar los mandamientos porque es el todo del hombre. ¿Qué debe impulsarnos y empujarnos para guardar los mandamientos? En Juan, capítulo 14, versículo 15, dice que debe impulsarnos a guardar los mandamientos el amor de Dios. ¿Cómo se relacionó Jesús con los 10 mandamientos? En Juan, capítulo 15, versículo 10, nos dice que Jesús también guardó los 10 mandamientos. Para guardar los 10 mandamientos, ¿qué debe suceder antes en nuestra vida? En 1 Pedro 1, versículo 23, nos dice que antes de guardar los 10 mandamientos, debemos de nacer de nuevo por medio de la palabra de Dios. ¿Dónde desea Dios escribir nuevamente su ley? En Hebreos, capítulo 8, versículo 10, nos dice que en nuestro corazón decía a Dios escribir nuevamente su ley. ¿Quién nos da fuerzas para observar los 10 mandamientos? En Filipenses, capítulo 4, versículo 13, nos dice que Cristo nos da fuerzas para guardar su ley. Un día, Juanito estaba caminando por el vecindario y vio por ahí una piscina. Entonces le pidió permiso a su mamá que quería ir a esa piscina. Y su mamá accedió, pero con una condición, que iría con su hermano mayor. Al entrar en esa piscina, había dos piscinas. Una para niños más pequeños y otra para niños de 12 a más años. Y ahí, en esa piscina, decía, Esta piscina solo es para jóvenes de 12 a más años. Pero él no obedeció a ese reglamento. Por suerte, había un salvavidas que le estaba mirando. Juanito saltó a la piscina. Y también el salvavidas vio que se estaba ahogando. Entonces él también saltó. Y gracias a Dios, el salvavidas pudo rescatarlo. Así como acá en la piscina había un reglamento. Dios tiene sus 10 mandamientos para cuidar de nosotros. Nosotros debemos obedecer esas reglas y guardarlos fielmente. Después de haber escuchado esta breve historia, ahora vamos a repetir nuestra decisión. Repite conmigo mi decisión. Acepto los 10 mandamientos como reglas para la vida cristiana. Con la ayuda de Dios deseo guardarlos fielmente. Ahora nos toca responder la frase verdadera o falso. La ley de Dios debe de ser cambiada de tiempo en tiempo. Esta afirmación es falsa. La ley de Dios nunca debe ser cambiada y perdura para siempre. Jesús y los discípulos guardaron la ley. Esta afirmación es verdadera. Jesús y los apóstoles también guardaron la ley de Dios. Tenemos que guardar la ley por miedo a Dios. Esta afirmación es falsa. Debemos guardar la ley de Dios por amor. Dios se mentira contento si guarda algunos mandamientos. Esta afirmación es falsa. Debemos guardar todos los mandamientos. Tengo a Cristo en mi vida. No necesito de la ley. Esta afirmación es falsa. La ley de Dios nos lleva a Cristo y a su perdón. Ahora repetiremos los 10 mandamientos. Mandamiento número 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mandamiento número 2. No te harás imagen de ninguna semejanza. Mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mandamiento 4. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Mandamiento número 5. Honra a tu padre y a tu madre. Mandamiento número 6. No matarás porque Dios ama la vida. Mandamiento número 7. No cometerás adulterio. Mandamiento número 8. No robarás. Mandamiento número 9. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo mandamiento. No cometerás la casa de tu prójimo. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar. Amén. 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 Fácil y fácil esta lección al aprender los 10 mandamientos. Si te gustó este video, comparte con tus amigos. O solicítalo al siguiente WhatsApp. Más 51 969 335 957. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós. Có. Amén. 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 Gracias por ver el video.